¿Qué decir? En otro sector de la cancha. Así es, yo les tengo un gran consejito del día de hoy. Porque Vitamina es una cadena de salacuna y jardines infantiles que ofrece educación y cuidado infantil de alta calidad para empresas y familias que trabajan. Y ya llegaron a Concepción. En Vitamina se fomenta el aprendizaje y desarrollo según los intereses, necesidades y características de cada uno de los niños. Que el primer gran paso de tu hijo sea en Vitamina, donde su sonrisa es tu tranquilidad. Se parte de Vitamina Concepción, ubicados en Barros Arana 1225, a solo pasos del Mall del Centro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Oye, ya estamos de vuelta ahora con un espacio cultural que invita a todas las personas que nos están mirando en este minuto aquí se están mirando en este minuto.